Era un pequeño pueblo provinciano de 60 mil habitantes, antes incluso de que se convirtiera en un municipio. Todo el mundo sabe que Tijuana es una tierra de oportunidades, al que trabaja le va bien. Hoy aquí somos más de 3 millones de habitantes. Pienso que Tijuana no solamente merece nuestro esfuerzo y reconocimiento, también requiere de buenos gobernantes. Acaba de concluir una jornada electoral que le permitió a la gente desquitarse de los abusos del poder cometido por el gobierno federal en perjuicio de esta frontera. Antes que nada, quiero felicitar a los tijuanenses que en lo general acudieron a las urnas a emitir su voto de manera ejemplar y pacífica. Considero que el principal perdedor en las elecciones de este domingo pasado fue el partido del presidente Enrique Peña Nieto y los diputados priistas que votaron por el aumento del IVA y las mal llamadas reformas estructurales. De igual manera, el resultado de la elección nos dice que los tijuanenses queremos un cambio que tenga que ver con la conducción ética del gobierno. La mala imagen de la clase política ocasionó que el 70% de los ciudadanos no acudieran a las urnas. Esto permitió que el partido del gobernador ganara 8 distritos. Sin duda, el voto duro del PAN subo a capitalizar el desprecio que siente la población baja californiana por el PRI y el presidente Peña Nieto. Las buenas noticias de la jornada electoral fueron los resultados que obtuvo Morena. En los cuatro distritos electorales que comprende el municipio de Tijuana, el partido del licenciado Andrés Manuel López Obrador se posicionó en tercer lugar. Algo inédito para un partido que participa por primera vez en unas elecciones. Como delegado de Morena en el noroeste del país, quiero agradecer el voto de los ciudadanos que confiaron en nosotros. Estoy convencido de que nuestros candidatos eran los mejores. Hombres y mujeres honestos, competentes y bien intencionados. Quiero decirles a ustedes que los estatutos de Morena contienen una serie de candados para evitar que se nos cuelen mal los candidatos. No queremos políticos oportunistas ni delincuentes de cuello blanco, mucho menos cartuchos quemados. En el 2016 se renovarán cinco alcaldías y el Congreso Estatal. Esperamos convencer a los ciudadanos de que Morena es el partido capaz de construir gobiernos responsables en lo que la corrupción y la impunidad sean cosas del pasado. Vide las emociones grandes de la lucha libre, promociones de Cholo presenta... Viernes 19 de junio, 8.30 de la noche, Gimnasio Independencia, otro cartelazo de lujo. Lucha estrella, Volador Junior, Místico y Misterioso Junior contra Mister Niebla, Histeria y Block Eagle. En la lucha semifinal estrella, Dragon Lee, Oriental y Chico Che, contra Traumas 1 y 2 y King Azteca. En la lucha de lujo, Ángel Metálico, Enigma y Éxtasis, contra Zarco, Tornado y Tornado 2. Además, dos luchas más, preventa 130 pesos. La cita, viernes 19 de junio, 8.30 de la noche, Gimnasio Independencia. Independencia, no faltes a la emocionante lucha libre. Emoción, acción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer. Venga y entre a la acción con su deporte favorito. Acompáñense del amigo, la esposa o su familia. Tenemos las hamburguesas más ricas de todo San Diego, hecha de carne fresca de vacas contentas. Pídela con su bebida favorita. Estamos en Chulavista, 860 Broadway, teléfono 619-426-1654. Aquí encontrará la hamburguesa que la gente votó como la número uno. Platillo para sus niños y las malteadas más ricas de todos sus alrededores. Venga y vea su deporte favorito con una cerveza espumosa y bien fría. Emoción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer. Hecha de carne fresca de vacas contentas. 860 Broadway en Chulavista. PSN Primer Sistema de Noticias ¿Qué tal? Les habla su amiga Beatriz de Regil para decirles que soy muy mexicana, baja californiana y orgullosamente tijuanense. Estamos aquí en su programa, como ya lo dije, en mi Tijuana. Y como cada domingo ya saben ustedes que tenemos a personalidades muy importantes de aquí, de nuestra ciudad de Tijuana. Y pues como cada domingo, ya saben aquí está Francisco Carrillo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado que es doctor, es maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, del área de odontología. Y él ha hecho trabajos de historia de nuestra ciudad. Él hizo un trabajo muy bonito, muy importante, muy interesante del fraccionamiento aviación de nuestra ciudad. ¿Sabes dónde está? Bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto. Bienvenido a este programa. Este programa es la historia verdadera de nuestra ciudad. Y vamos a hablar del tema que tú has desarrollado, que es la aviación. Cómo no, muchas gracias Francisco, Beatriz, por su invitación. Ojalá sea del agrado del público tijuanense. Este tema a mí me ha llamado la atención no solamente por ser un residente de este fraccionamiento, que si bien no fue de los primeros de la ciudad, sí podemos decir que es de los segundos fraccionamientos cuando la ciudad empieza a crecer. Se remonta a la década de los 50, es decir, para entonces ya el casino de Agua Caliente había sido basurado. Y tiene su nombre en homenaje de una serie de personajes que fueron aviadores de la época, de los inicios de la aviación mexicana, que desgraciadamente murieron en accidentes, en distintos accidentes. Vamos a ubicarnos, licenciado. Doctora, estamos hablando del fraccionamiento aviación, porque hay una colonia que lleva también, es un nombre parecido, que está en el aeropuerto de Tijuana. Pero quiero que me ubiques, ¿dónde está el fraccionamiento aviación? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde termina? Y luego hablamos de las calles paralelas. Muy bien, no hay motivo de equivocarse. Aquel es colonia aeropuerto, cerca del viejo aeropuerto Miguel Alemán Valdés. No, no aviación, es aeropuerto. 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 Y este es fraccionamiento aviación. Ah, que es algo similar, licenciado. Sus inicios son a raíz de Agua Caliente, donde estuvo localizada ahí la torre de Agua Caliente, ahí estamos viendo esa imagen, que primeramente fue una especie de faro para los turistas que venían al casino. Este fue clausurado en el 35-37 y la pista siguió utilizándose ya con el nombre, la torre de Faro Emilio Carranza, para que sirviera de guía a ese primer aeropuerto de la ciudad. Aquí en la imagen vemos que conforman calles y bulevares de este fraccionamiento, que en realidad son muy pocos. Dos bulevares, el bulevar Agua Caliente, el bulevar Salinas y 13 pequeñas calles, digo pequeñas, bueno, en los mapas, se habla de ellas como avenidas, aunque estén formadas de dos manzanas, de dos cuadras. Este es precisamente uno de los más chicos de Tijuana, ¿verdad? Es muy chico y tú, Francisco, considero que casi no es habitacional. Son muy pocas las lugares donde hay habitación. Son comerciales nada más. Nació como una necesidad de muchos negocios asentados en el centro de la ciudad, de salirse a las afueras de la ciudad. Los dos bulevares, Agua Caliente y Gustavo Salinas, forman una especie de uso, ¿verdad? Sí, como un marito, señora. Las calles, el bulevar Gustavo Salinas, divide esas dos manzanas. Una queda a su izquierda, otra queda a su derecha. Todas estas calles que estamos viendo como avenidas, realmente constan de dos cuadras. Sí, verdad. Se inicia en la rampa, Agua Caliente, que en sí no está para el público general, sino básicamente para los estudiantes. Y si recordamos que en las épocas del casino, pues por ahí transitó cantidad de vehículos, con los grandes personajes de aquella época, estrellas de Hollywood, políticos, etc. Y a raíz de ella, viniendo de oriente a poniente, la primera calle, pues es el primer bulevar, es la avenida Aviación, muy pequeña. Doctor, ¿dónde está el libro, el monumento al libro, al texto único, verdad? Una cuadra adelante, porque ahí, de construcción más o menos reciente, hay un puente que el municipio lo construyó para evitar accidentes que con frecuencia sucedían, de estudiantes que eran atropellados. Sí. Oh, sí. Ahorita nuestro señor director los va a poner el libro de texto. Sí. Así decía. Había accidentes ahí, ¿verdad? Sí. No sé si tenga una década o dos de que se construyó ese puente. Entonces, vemos ahí estos primeros planos del casino de Agua Caliente y del fraccionamiento, aquí está, de fraccionamiento de aviación, y de las colonias vecinas, como el fraccionamiento de Neyjar, este... Ahí viví yo muchos años. Agua Caliente, Sección Pinos, el Chapultepec, en frente, atrás, atrás del campo de Golf, ¿verdad? De Golf, a un lado de la Neyjar. Sí. Estas dos imágenes, pues, son de esa primera torre que desapareció quemada. Ah, eso va muy rápido, pero... Ahí está bien, mira. Iba a hacer un comentario de las torres, de la réplica y de la... ahí está, la réplica y la original. No, la tenés la misma, son las... es la original, las dos son originales. Ah, esas... oh, sí, estas son dos originales. Es de cinta foto. Diferente ángulo. Sí. Pero este, ahora, la que está ahora, que es la réplica, ¿la hicieron exactamente? Pues... No, fue parecida, no es una réplica de este... Es una copia. Bueno, quienes vemos las fotos, yo no conocí la original, pero quienes vemos esta, vemos que esta actual es más angulosa. Sí. No, no son exactas. Ahora, el libro de texto que estamos viendo ahorita, que es donde inicia la colonia aviación, está comentando usted, ¿verdad? Sí, sí. Ok, el libro de texto, ¿esto es solamente el libro de texto? ¿O qué hay ahí? Es el libro, es un monumento. El lugar es donde estaba la torre original, que era el faro del casino. Ajá. Este, parece que durante el régimen del presidente López Mateos, que fue el iniciador del libro de texto gratuito para la niñez, se hizo este monumento, lo hizo el municipio, y en los últimos años le han hecho pequeños arreglos y en las placas que hay allí se han acomodado a otras gentes, ¿verdad? Sí. Él nos representa a esos niños agradecidos a este libro que vino a ser un ahorro para las familias. Claro. En el libro, ¿verdad? Además, es el único monumento al texto único, vale, de la redundancia, en toda la república. Creo que sí, ¿verdad? Sí, pero ahora con esos arreglos que hicieron, ya no es tan original lo que es el libro de texto. Es el original, solo que lo han repintado. No, porque el libro de texto yo me acuerdo que era el de una mujer, este, no era ese libro de texto. Sí. ¿Cómo mujer? No, no era la mujer, era este, o sea, están esos, pero es diferente la imagen, es diferente. Pues es la misma, yo creo, ¿no? Yo siempre lo he visto así, nada más que lo han repintado, le agregaron una pequeña fuente que está ahí antes del monumento, la jardinería la han acomodado, ¿verdad? Pues ya tiene más de 30 años este monumento. Sí, más o menos. Bien, seguimos, doctor. Seguimos con la plática. Son los mismos niños, eso sí. Atrás, aquí estaba la torre que hemos mencionado, el puente, el puente para el auxilio de los estudiantes y la siguiente calle se llama Aviación. Allí hay negocios de losetas, implementos para baños. Sí. Todas áreas, pues pura loseta, todo lo que hay ahí. Sí, centros comerciales. Sí, varios centros comerciales chicos, ¿no? Sí, Corona es uno, este. A un lado está, pues, un restaurante muy famoso, lo hemos comentado hace rato, Tupancho, este. ¿Era antes el gorro o el sombrero? No, el gorro, el gorro. El gorro. Era el gorro. Ahora era el potrero, ¿verdad? Ahora es el potrero. Y en su derredor, ahí está. Ahí está. Sí. Allá, al final, allá de aquel lado, de la parte de atrás. Sí. Y este es el puente, ¿verdad? Mira. El show. El restaurante de Comercial. Este, muy buena comida ahí, gran auxilio, está abajo del puente, ¿verdad? Sí. Para los jóvenes que van a la prepa. Qué bonito toma también que se vea al fondo allá en las torres. Sí, en las torres, sí. Ah, que por cierto, que cumplió 35 años. 33. 33 años. En servicio. En servicio. Esta es la calzada Agua Caliente, que da entrada a la rampa. A la preparatoria, ¿verdad? A la preparatoria. Mira, esta otra vista de la misma, calzada Agua Caliente. Por ahí yo pasé. Ahí termina el puente y luego ya se inicia. Para ir a la preparatoria de Lázaro Cárdenas. Ahí sí yo pasé. Imagínate la cantidad de gente famosa que entraron por esta calzada. Sí, ¿cómo no? Hacia el casino. Pues ahí está una de ellas acá. El Gordo y el Flaco, por ejemplo. El Gordo y el Flaco. Bueno, muchos artistas. Pancho Carrillo. Cuando estudiante, ¿verdad? Sí, sí. Lo que decía, en los alrededores del restaurante este famoso, pues había negocios de losetas, implementos para baño. Sí. ¿Le han hecho reformas al sombrero esto? Y qué bueno, es algo típico de la ciudad que ya tiene bastantes años. Claro. Ahora, doctor, esta otra vista. ¿Cómo ha cambiado Tijuana, no? Sí. ¿Cómo has cambiado Tijuana? Hacemos esa carrera. Ahí vas caminando, hay una gasolinera del lado derecho, de los Borja. Acá, cuando estaba la torre original, hubo una pequeña gasolinera que se conocía como el Triángulo, donde terminaba ese pequeño triángulo, adelantito del monumento al texto, pero ya mucho tiempo atrás. Hay una pregunta que me han hecho y mucha gente me dice, ¿hubo hangares ahí? Sí, creo que viene una imagen. Ahí son las casas que es la cuchillita para entrar a... Sí. No. Sí. Esta calzada, Los Pinos, ya es una zona vecina, pero geográficamente yo siento que es el mismo terreno. La curiosidad es que vamos a ver una iglesia católica. Ahí está. Ahí está. Que casi pasa desapercibido para mucha gente. Sí, así es. Muy bonita la iglesia, hace unos dos años le hicieron arreglo, bonita. Este, el interior es también muy sobrio, pero agradable. Y está dedicado pues a Jesús en el sentido de que por los milagros de curar enfermos, ¿verdad? Pues se le llama Jesús médico. ¿Cómo es tan famoso el nombre de Jesús, verdad? Sí. Y más ahí, bueno, adelante. Bueno, sabemos todavía. El viejo Club Campestre de Tijuana. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo, o yendo de allá, bueno, sí, del lado izquierdo. Ahora, antes pues era hospital allí. Hubo hospital cuando se cambió. Finalmente estuvo en la avenida Constitución. Sí. Luego cambia a una sección del Club Campestre, luego pasa a ser el hospital civil. El hospital civil. Ajá. Y la pista que utilizaron, pues mira qué curioso, con el tiempo, después de cerrar el casino, se siguió utilizando y se transformaría en el boulevard Gustavo Salinas. Y qué bonita es esto, mire, allá se ve la torre al fondo. Sí. La torre de agua caliente, sí. Porque la usaban de faro, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Qué interesantes fotografías. Esto es el aeródromo de agua caliente. Sí. Que es la misma zona, ¿verdad? Mira cómo pasa el río por ahí. Posiblemente llovió y por la angulación de la fotografía me dio engaño un poquito. La sección arbolada, creo yo, tiendo a creer que es el agua caliente que venía al casino, ¿verdad? Sí. En ese tiempo, la ciudad era pequeña, el casino fue la que hizo ese tramo del boulevard Agua Caliente, desde la curva hasta esta zona que estamos hablando. La pavimentó el casino para... Pues sí, para beneficio de ellos también. ...el boulevard Agua Caliente. Sí, así es. Esto es lo que yo decía. Esto es lo que tú decías, licenciado, que ahí sí había hangares. Ajá. Esta es parte de donde metían los aviones, ¿verdad? Sí. El que todavía está la estructura, nada más creo que ahí, ese es el único que queda. El que queda. Sí. Ajá. Más atrasito o antes, pues, es donde está la entrada hacia la preparatoria. Sí, exactamente, sí, así es. Ajá. Bien. El siguiente boulevard que vamos a ver, pues... Este es el boulevard Agua Caliente, ¿no? No, no, es aviación. Es aviación. Agua Caliente, bueno... ¿Boulevard, dije? Estamos viendo ahorita las calles transversales, ¿verdad? Acuérdate, pues, que por un lado y por otro o es el boulevard Agua Caliente o es el boulevard Salinas. Sí, sí. Bueno, esta, la calle atravesada, es Gustavo G. León. Son nombres de puros pilotos, ¿verdad? Puros pilotos que murieron todos ellos en accidentes. En accidentes. Ahora, ¿hay alguno que no esté de acuerdo a lo que es la colonia? Que esté... ¿Hayan hecho algún cambio de nombre de alguno de los pilotos? Pues, mire, yo no quería mencionarlo, pero estamos precisamente en esta calle, Gustavo G. León, famoso piloto del avión Baja California 3. A ver, ¿qué pasa con él? Que estuvo volando por ahí cerca del campo Contreras, que en aquellos años, pues, era una sola planicie. Sí. Y yo tiendo a creer que de la finca Contreras venía a tomar la pista que acabamos de ver para hacer sus ensayos. Entonces, pues, hay un vecino, no sé si con la anuencia del municipio o no, pero, pues, ya. ¿Qué pasó? Le cambiaron. En los dos letreros que tiene el tramo de callecita, le han cambiado de nombre. ¿El tramo le pusieron? Pero dejamos eso y la siguiente calle se llama Pablo Cidad. Pero, entonces, ¿sí hay un cambio de nombres de pilotos a nombre de otras personas? Al menos ahí en la imagen que vemos, ahí en el letrero del nombre, hay otro, de una persona que vivió ahí. Que tocó un negocio ahí. Qué mal, qué mal. Bueno, adelante. Pablo Cidad fue otro piloto, murió en El Limón, Costa Rica. Este, parece que se le apodaba el loco por sus... Travesas. Agua el indio, este era el indio, muy alto, este, de mano izquierda, de esta calle que consta de dos bloques, tenemos las torres de agua caliente, al fondo, aquí está, mire, al fondo vemos el minarete allá. Sí. A un costado, el templo cristiano, que antes fue Arena de Vox. Sí, cómo no, Arena Tijuana 70, ¿no? Sí, así es. ¿72? Sí, de los hermanos Gómez. Gómez, sí. Y del comandante Corona. Sí. Este, estos terrenos... Ahí ven nuestros amigos, nuestros amigos, Irma y Vicente, por ahí, atrás de ahí. Saludos. Vamos a una pausa. Sí. Ahorita está muy interesante el tema, estamos aquí en su programa Metijuala y regresamos después de esta pausa comercial. Estudiar en el Instituto de Gastronomía de Baja California, definitivamente cocinar es un arte. Contamos con la licenciatura en gastronomía, carrera profesional en gastronomía y diplomado en sommelier. También contamos con talleres gastronómicos de cocina mexicana, internacional, panadería y repostería. Talleres infantiles, así como talleres los jueves y martes por las tardes. Todo un equipo profesional nos avala. Instituto de Gastronomía de Baja California, Avenida Brasil 9130, Colonia Cacho. Teléfono 634-0246. 634-0246. Definitivamente cocinar es un arte. Adiós a tus 100 minutos y cobros excesivos. Hola, Isi, y hola a tus llamadas ilimitadas a números fijos y celulares de todo México. Por solo 400 pesos, llama a quien quieras, las veces que quieras y el tiempo que quieras. Además, incluye internet tres veces más rápido. ¿Y tú ya viste cuánto pagas? Restaurante La Especial. Desde julio de 1952, es famoso por sus tacos a vapor y sus riquísimas carnes asadas. Con un completo menú, usted encontrará una variedad de antojitos de nuestra cocina mexicana. Caldo de frijol, un riquísimo menudo, chiles rellenos, enchiladas y nuestro famoso caldo de res. Tenemos servicio de valet parking y también servimos en sus fiestas y banquetes. Pida sus tacos a vapor, afuerita del restaurante y en nuestra sucursal de la Avenida Revolución. Restaurante La Especial. El restaurante favorito de las familias de ambas Californias. Boulevard Salinas 3600, Colonia Aviación. Teléfono 686-6258. 686-6258. Estamos aquí en su programa Mi Tijuana. Y estamos hablando de la Colonia Aviación con el doctor José Luis López. Vamos a una llamada telefónica. Sí, muy buenas tardes, señor Rodolfo Ruiz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tenga usted. Y usted también. Un cordial saludo a los que se encuentran ahí. Gracias. Fíjese que a mí me emociona. Yo soy un ciudadano michoacano, ha vecindado aquí en este maravillamente hermoso estado de Baja California. Y muy especialmente en Tijuana. Sí. Yo aquí vivo en Tijuana. Aquí ya hice mis raíces. Ya tengo 33 años aquí. Llegué yo de 25 años. Y llegué nomás de pasada. Pero me quedé. Me quedé. Y de aquí no salgo mal que solamente con las patas, con los pies por delante. Sí, claro que sí. Mi Tijuana, maravillosamente hermosa. A mí me emociona cuando hablan de mi Tijuana. Me emociona y me emociona y le doy las gracias por permitirme participar y para hacerle un atento llamado a los gobiernos estatales y municipales y federales que se preocuparan por la puerta, por Tijuana que es la puerta de México. Ya nomás quedó el puro dicho porque nos tumbaron la puerta. Así es. Algo maravilloso que destruyeron. Tienios vienen de presidentes municipales. Sexenios se van de gobernadores. Pero que nomás vienen a enriquecerse. Y no hacen infraestructura de nuestra Tijuana querida. Alguien de ustedes dijo, Tijuana, ¿cómo has cambiado? Así es. Lamentablemente. Sí. Desafortunadamente. Y desgraciadamente. No la han cambiado. No la han cambiado. Porque no les interesa invertir en infraestructura fina. Infraestructura de calidad. Hacen infraestructura común y corriente para llenarse los bolsillos de dinero. Pero nuestra Tijuana querida está toda llena de baches. A mí me entristece. Me entristece ver mi comunidad. Parece que es como si estuviéramos allá en Nagasaki o en Hiroshima cuando soltaron las bombas. Es verdaderamente muy lamentable que estos gobiernos no se preocupen por arreglar esta maravillosa Tijuana, que es la puerta de México y que es donde empieza la patria. Así es. Ahora nos quieren quitar también un parque Benito Juárez, que colinda con la maravillosa colonia La Libertad Parte Baja. Hágame favor que maravillosamente hermoso estado mi Tijuana, Baja California. ¿Cómo aguanta Tijuana, no? ¿Mande? ¿Cómo aguanta golpes Tijuana? Híjole, híjole, híjole. Y por los gobernantes que van de paso, que viven en Estados Unidos. Así es. Y también personas que vienen a cambiar nuestra Tijuana, que vienen de fuera a cambiarla, como dice usted, para llenarse de dinero en los bolsillos. Lamentablemente, discúlpame, licenciado, personas que vienen, algunas que vienen de fuera, vienen pero a dar a Tijuana, no a quitarnos. Sí, sí, mire, yo vivo aquí en La Libertad Parte, primera sección, perdón, en La Obrera, primera sección. Ahora les iba a decir que prácticamente lo que hace, hay personas que yo he escuchado, que oye, que Tijuana, que esto, que el otro, le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Agarra tus tiliches y vete para tu tierra del Estado. No se van, no se van. No, de aquí no hables mal de la ciudad donde estás trabajando, donde estás comiendo, donde estás manteniendo a tu familia. Exactamente, así es. Sí, yo les digo que se larguen con sus tiliches, así de fácil. Bien, señor Rodolfo, muchísimas gracias por su llamado. Y recuerden que... Vamos a hablar de la libertad también, ¿verdad? Sí, tenemos todavía ese programa más adelante. Háblenos, ahí en la pantalla están los números y si usted va en carrito, pues están escuchándole en la tremenda 1030. Y si están dentro de casa y van hacia afuera, luego, luego cámbienle a la tremenda 1030 en AM, es simultáneo. Háblenos al 344-1030 y si están fuera de la ciudad, háblenos al 01800-263-1030. Adelante, doctor. Seguimos. Nos quedamos ahí donde estaba la arena Tijuana 72, que ahora es un centro religioso. Ahora, ¿es colonia o es fraccionamiento? Bueno, no he aclarado. De los primeros trabajos que empecé fotografiándola, caminándola, siempre la conocí como fraccionamiento. En los años siguientes, en documentación del municipio, pues la ponen como colonia. Creo que originalmente es fraccionamiento. Bueno, continuamos. Ahí está parte de un hangar, la es la mitad. Sí, pero este hangar es nuevo, ha cambiado de... De estructura. La dedicación comercial. Estuvieron hace poco los vehículos Hammer. Actualmente lo tienen los cholos. Innova se llama, dedicada a la venta de productos y ropa deportiva. En la misma calle... Carísima, carísima. En la misma calle, al fondo, pues vemos un dibujo hecho sobre la XC, doble X, la famosa Radio Ranchito. Ahí estuve trabajando también. Sí, que todavía está, que se ha modificado el edificio, pero una estación de radio de las primeras de la ciudad, ¿verdad? Así es. Volviendo al edificio de la izquierda, que está en la imagen de la izquierda, la imagen que viene a continuación, pues ya no la muestra a colores, observadas de un costado. Y posiblemente este sea negocio exclusivo de este club deportivo, ¿verdad? Porque no hay otro tipo de letreros comerciales de otra casa, ¿verdad? No, ese es exclusivo. Sí. A este. La siguiente calle. Este es Emilio Carranza. Pues Emilio Carranza, uno de los grandes personajes de la visión mexicana. Así se bautizó a la Torre de Agua Caliente. Sí. Emilio Carranza. El farro le pusieron su nombre, sí. Emilio Carranza, el memoria de él. El memoria de él. Entonces, ¿él inició la colonia? ¿Quién inició la colonia? ¿Quién inició el fraccionamiento aviación? Ellos mueren en la década de los 20's y la colonia se inicia en los 30's, en los 50's, perdón. Muy bien. En 1952 posiblemente. Porque en el 51 esos terrenos pasan de don Abelardo Rodríguez a la señora Gil, de Gil, ¿verdad? Y esta mujer empieza, estrella Gil, empieza a vender lotes a distintas gentes, dedicados a la venta de terrenos, compraventa de terrenos, Seferino Gómez y otros más que por eso nos damos cuenta que algunos lotes cambiaron con frecuencia de dueño. Sí. Este. Este fue un gran piloto, ¿eh? Un gran piloto en un viaje a los Estados Unidos muere en un accidente y el pueblo mexicano junto con Saravia le compone corridos que en su momento fueron muy populares. Creo que ahí a continuación viene la letra de esos corridos. Bueno, mira, este es un homenaje que le hacen el Correos México en 1978 a Emilio Carranza de ese vuelo de 1928. En 1928, vuelo mexicano a Washington, 1978, Emilio Carranza. Sí. Y abajo, pues ya, México, un dólar 60. Era estampilla. Era estampilla. Este, las estampillas. Y la estampilla es de 1978, ¿verdad? Ajá. Este. Y esas son, son, este, muy valoradas. A ver, cántalo Beatriz. Ah, es el corrido. Y se le olvidó traérmela. La, la, la otra. Este, en la otra ocasión se las cantaré. Pero usted sí se sabe un corrido. De la, de, 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 de Saravia recuerdo haberlo escuchado y es una tonada que no se me olvidó. A ver, me gustaría que... Este, a ver, cuando viene, viene más adelante. Cuando venga. No la va a cantar un ratito. Sí. Sí. Adelante, este, don Jesús, señor director. Está esta otra. Son, son cancelaciones de estampillas de, 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 de esa, de esa época, de ese vuelo memorable de Carranza. Eh, claro, no podemos leerle. El, el rectángulo de la izquierda, pues ahí, ahí viene la fecha, eh, de 1929 en que se hace, se hace esa cancelación. Sí. Se llama cancelación, Beatriz, cuando ponen el sello. Sí. Para que hay gente que no sabe, cancelan. Y abajo de la estampilla pequeña viene, viene la, la que se hizo en homenaje a, a, a Carranza. Sí. Eh, esta caecita del lado izquierdo, pues, se sierra ahí con el gran hotel. Eh, ya sabemos que dos cuadras hacia, hacia la derecha, pues, están las instalaciones, eh, de la preparatoria Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Así es. Eh, estas fotos tienen unas dos, tres años en que todavía estaba el Hotel El Conquistador. ¡Uh! Eh, en los últimos años se ha transformado cuando el señor Bustamante fue presidente municipal y ahora es una, todo, toda la manzana es una, una serie de oficinas, ¿verdad? Sí. Ahí está ese monumento a Benito Juárez. A Benito Juárez, sí. Y, ajá, ¿qué me platicas? Y el, el, el comercial de, de, el restaurante Don Quijote. Sí. Estaban hacia, hacia el Boulevard Agua Caliente, ¿verdad? Sí. La, la imagen. Así es. La siguiente calle es Sarabia, Francisco Sarabia, eh, también, pues, colindando al fondo, eh, pasaba por ahí por parte de, de, del hotel, el hotel este del señor Bustamante. Y, a este señor, bueno, mira, del lado derecho, pues, todavía está, ahora es el Villar Los Ángeles. Las Vegas. No, Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, algún tiempo fue restaurante, el restaurante, creo que Los Ángeles se llamó. Eh, pues, se han instalado ahí, en los alrededores, negocios de hamburguesas, como vemos, este McDonald's. Y, el señor Francisco Sarabia, con, con uno de sus, eh, aviones, el conquistador del cielo, también murió en, en, en un accidente, este, eran, aunque este, este aparato se ve muy grande, ya más moderno, pero generalmente eso, los primeros vuelos, pues, eran avionetas temblorosas, construidas con madera y manta. Ah, caray, qué peligroso. Aquí está Sarabia, saludándole a otro, eh, a otro piloto y a autoridades, eh, una, creo que el cónsul mexicano en, en Nueva York, y, y este es el famoso corrido, dice. Ah, a ver. Sin, sin que sea, sin presumir de entonado, porque es un cantante, pero más o menos, dice así, del barrio de Valbuena subió hasta el firmamento, un pájaro de acero, con rumbo a Nueva York, liviano como el aire, más rápido que el viento, se sirvió, se elevó entre las nubes y a todos, dijo adiós. Y fue la misma suerte que le marcó el destino, que muertos a su patria tendrían que regresar. Carranza cayó la muerte en un rayo asesino, Sarabia entre las aguas del río Potomar. Ahí nos... Un aplauso para... Ahí nos narra la muerte de estos dos... Ya nos bautizaron duetos miseria. Miseria, pues sí. Regresamos después de esta pausa comercial. Ay, cariño. VIVEN LAS EMOCIONES GRANDES DE LA LUCHA LIBRE Promociones El Cholo presenta Viernes 19 de junio, 8.30 de la noche Gimnasio Independencia Otro cartelazo de lujo Lucha estrella, Volador Junior, Místico y Misterioso Junior Contra Mister Niebla, Histeria y Blood Eagle En la lucha semifinal estrella Tracon Lee, Oriental y Chico Che Contra Traumas 1 y 2 y King Azteca En la lucha de lujo Ángel Metálico, Enigma y Éxtasis Contra Zarco, Tornado y Tornado 2 Además, dos luchas más Preventa 130 pesos La cita, Viernes 19 de junio, 8.30 de la noche Gimnasio Independencia No faltes a la emocionante Lucha libre Emoción, acción y buen comer En Score International Baja Burgers and Beer Venga y entre a la acción con su deporte favorito Acompáñese del amigo, la esposa o su familia Tenemos las hamburguesas más ricas de todo San Diego Hecha de carne fresca de vacas contentas Pídela con su bebida favorita Estamos en Chulavista 860 Broadway Teléfono 619-426-1654 Aquí encontrará la hamburguesa que la gente votó como la número uno Platillo para sus niños y las malteadas más ricas de todos sus alrededores Venga y vea su deporte favorito con una cerveza espumosa y bien fría Emoción y buen comer En Score International Baja Burgers and Beer Hecha de carne fresca de vacas contentas 860 Broadway en Chulavista El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer más oportunidades para todos Y con el impulso del gobernador Baja California es el único estado en México con preparatoria pública, gratuita y obligatoria Oportunidad es la entrega de más de 190 mil becas en todos los niveles educativos Oportunidad es ejecutar 953 obras de infraestructura en educación básica en beneficio de más de 229 mil alumnos Hoy quiero dar las gracias a las personas que nos han estado llamando Y quiero mandar saludos antes de continuar ¿Tienes una llamada? Ya iba a empezar con el saludo de doña Ramona Doña Ramona La saludo Adelante, ya está en la llamada Muy buenas tardes doña Ramona Me da mucho gusto que esté llamando Hola Buenas tardes Sí, me da mucho gusto escucharla doña Ramona Estaba precisamente, le estaba diciendo cabrillo que estaba por mandar saludos Y iba a empezar con usted Ah, mire nada más Sí, gracias, gracias Muchas gracias Gracias Oiga doña Ramona Dígame usted caballero Eh, nos iba a hacer usted una historia de la Colonia Libertad Una de las primeras y principales de esta ciudad ¿Cómo va el trabajo? Va a estar pero de chuparse los dedos Oiga, licenciado Estoy escuchando su programa Lo cual lo felicito Y al doctor López Cárdenas también Y yo recuerdo hace aproximadamente Los añitos de 74 años Cuando yo aprendí ese corrido de Emilio Carranza Ya que nos bautizó aquí el licenciado del dueto Miseria Yo apenas alcanzaba a leer Y él que quería que le hiciera el quite Y acá cabrillo ya echando las malas porras Dime no, pues a ver quién se la sabe completa Pues fíjese que recuerdo estrofes Pero no todas porque como no lo he vuelto a escuchar Entonces no la cante, doña Ramona Va a ser el trío Miseria Ah, ojo Seguro que sí No, voy a hacer la bastonera, ¿no? Ah, bueno Muchas gracias Sí, saludos a todos Oiga, doña Ramona Doña Ramona, espérese, espérese Dígame No se le olvide el trabajo sobre la Colonia Libertad, ¿eh? No, ¿cómo se me va a olvidar? Ahí vive usted Allí nací, gracias a Dios Qué bueno Bendito mi Dios y a mi madre Gracias a Dios Ahí me nació Muchas gracias Saludes a todos Estamos en contacto, ¿eh? Claro que sí, doña Ramona Muchas gracias Muy buena suerte Gracias, saludos Saludes, Ramoncita Y mucho gusto de escucharla Es una señora muy linda Muy inteligente Adorable Muchas gracias Bueno, también quiero mandar saludos a La señora Irma Vicente también Y a Oscar Y al papucho ¿Quién es el papucho? Guillermo Lomelín Ay, chiquis Bueno, este Luego seguimos con más saludos Seguimos Doctor Nos quedamos en el duet Ah, no, no, perdón Ella Ya eso no, ¿verdad? Ya eso ya no, ya no Entonces De ahí De ahí viene otra Otra venida Nos quedamos En la de Carranza 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 Sí Bueno, la avenida que sigue es Sarabia Que el corrido que Dices que cantamos Sí, sí Está dedicado a él Aunque se habla de los dos Sí La siguiente avenida es Roberto Fierro Claro Uno de los grandes personajes de la visión mexicana Sí Ya en otro programa El doctor Fermín Habrá hablado del Baja California 2 Y los vuelos de Fierro a La Habana y Centroamérica, ¿verdad? Pero hablando de fraccionamiento de la visión Desgraciadamente a su avenida la dejaron de un solo bloque De una avanzada El Seguro Social, el INSS, no sé si por qué motivo le donaron la mitad de la calle Y esa mitad de la calle quedó dentro de las instalaciones del Seguro Social O si es de donde está, hacia la emergencia Hacia la emergencia, ¿verdad? Sí, mire, ahí está Roberto Fierro Sí, sí Y la parte que quedó de este bulevar de General Fierro Que fue gobernador de Chihuahua también, ¿verdad? Sí Este, pues no hay, parece que no hay alguna construcción que llame la atención Aunque este fraccionamiento, hablando de forma general Saque el acordeón, saque el acordeón Es una zona hotelera Sí Hemos hablado de algunos de ellos Es una zona restaurantera Y hotelera también, ¿verdad? Fue la primera que mencioné Y es una zona escolar por Agua Caliente Bueno, el siguiente, la siguiente avenida es Francisco Cárdenas Ah, mira, aquí viene la imagen de General Fierro con el Baja California Baja California 2 Lo que les mencioné, que había volado su viaje más memorable Fue a La Habana, en Cuba y después de ir a Centroamérica Estos aviones se hicieron aquí en Tijuana, en la fábrica de aviones Sí Porque tuvimos fábrica de aviones aquí en Tijuana Ya tuvimos un programa al respecto Sí La siguiente avenida se llama Francisco Cárdenas Este, nuestro medio... Antonio Cárdenas Sí, todavía, todavía las instalaciones del Seguro Social llegan ahí Y aquí donde estamos nosotros encima, o sea, hay un restaurante muy famoso Los Panchos ¿Cuál es ese? Es el que está de Las Salinas El que está enfrente de donde está el Seguro Social De donde hacen manualidades Enfrente de un banco Sí Ajá Enfrente de un banco Ahí están Los Panchos Qué rico Yo cuando estaba ahí en el Seguro Social Este, en básquetbol Cuando fui seleccionada en Baja California Fue por el Instituto Mexicano del Seguro Social Cada salida me cruzaba la calle Y precisamente ahí se restauraban Los Panchos Porque hacían unas quesadillas así de grandotas Con sus frijolitos Qué ricos, qué ricuras Y luego pedí aparte Otra tortilla así de grande Con pura mantequilla Pero tan ricas que no he probado En ninguna parte Aunque es una tortilla de harina Este, ese sabor Con esa mantequilla Tan ricas que me comía Bueno, es parte del show mía Que estoy diciendo De iniciar a Estar Los Panchos Que es por la avenida Salinas Adelante Te voy a pasar la factura No, no, es que estamos hablando De la avenida Salinas El boulevard que sigue Mire Esta es una construcción ya muy moderna Sí, ese Aunque ya están por el boulevard Agua Caliente Agua Caliente Pues de todas maneras Este La avenida Antonio Cárdenas Choca O cierra ahí en ese lugar Está en una esquina de la gasolina Oiga, doctor Adelante Hemos mencionado a varios Cárdenas Hemos mencionado a O'Carranza Emilio O'Carranza ¿Tienen alguna relación de parentesco Con este Benustiano O'Carranza O con el general Cárdenas Lázaro Cárdenas? De Antonio Cárdenas No sé si haya habido parentesco Pero del general Salinas Y de este Cárdenas De Carranza Emilio Carranza Sí, eran sobrinos carnales De don Benustiano Entonces en los años Que don Benustiano duró De presidente del país Este Estos Estos Dos hombres Que llegaron A tener el grado De generales Este Dieron impulso a la aviación A la aviación Claro, patrocinado por el gobierno mexicano De don Benustiano Carranza Este Dieron inicio A A las organizaciones De la aviación mexicana Y Pero los pilares de la De la aviación De la aviación mexicana Y algunos de ellos Este Hasta llegaron al grado de Yo se lo reprocho actualmente Llegaron al grado de combatir A los yaquis en Sonora De combatir a los cristeros en Jalisco Sí Y bueno Esas fueron cosas del momento ¿Verdad? El famoso Escuadrón 201 Sí Este Mira No es a propósito de esa imagen Sino que esa imagen Está a la vista No tiene usted el teléfono De la morra Está la imagen Del que caminamos A pie o en carro Está el brazo Con el nombre de la calle De la avenida Y ahí está Este anuncio De Un negocio De Ropa femenina Y calzado femenino Andrea ¿Verdad? Ajá A mano derecha Pues ahí cerca de Andrea Pues está este famoso Restaurante de Mariscos ¿Verdad? Sí Los arcos Y en contrasquina Pues está Scotian Bank Tres instituciones Aunque este banco Pues es más reciente Y Andrea también Pero los El restaurante de Mariscos Pues ya es más antiguo En la zona Claro Sí Enfrente O a mano izquierda Pues ocupando Toda una manzana Pues es la tienda De productos Para el hogar Que primero fue Gigante Y luego cambió A A Soriana A Soriana ¿Verdad? Sí Este La historia Del escuadrón 201 Pues La conocemos Yo creo que todos O algo hemos Escuchado de ella Fue más reciente Un escuadrón Que participa En la segunda guerra mundial Así es Este Eran 300 Hubo dos Otro escuadrón más ¿Verdad? Había 200 El 203 Y el 202 203 Ahora Eran 30 aviones Sí Y eran 300 Entre técnicos Ayudantes Y todos los Que con La flota que fue De aquí de México A las Filipinas Que era la base Donde los entrenaron Participaron En la segunda guerra mundial Cuando ya México Entró Obligado A A Cooperar Con Con los aliados Que eran Inglaterra Estados Unidos Rusia Y Francia Entonces Este Es famoso El escuadrón 201 Si participó En la segunda guerra mundial Sí Y tenían una Una base Aquí también En el Ciprés También Hemos estado Investigando Ya nomás Queda un piloto De 92 años Y no lo hemos podido Localizar Vive en Ensenada Hace unos días Hubo un aniversario De este Sí ¿Cómo no? Pues nosotros Tenemos muchos Televidentes Allá en Ensenada Ahí le encargamos Regularmente Nos habla Un señor De Ensenada Saludos Ensenada Extraño Las llamadas Y pues ahí Se los encargamos De tarea Háblenos Háblenos Aquí al programa Y si localizan A este Piloto Pues ahí Se lo agradeceremos Que los tengan En contacto Por favor Antes Se reunían En Ensenada En el DF También Los que fueron Parte de este equipo La Escuadrón 201 Que fue el más famoso Se reunían En México En Ensenada A veces aquí Ahora Hay descendientes De ellos Porque ya todos Fallecieron Que siguen Reuniendo Conviviendo Las hazañas Que les contaron Sus padres Sus abuelos Entonces Ojalá Y este Nos hable Alguien De que tenga Alguna relación Directa con ellos Con Escuadrón 201 Bien Las Esta avenida ¿Dónde queda? No saben Es la que sigue Después del Escuadrón 201 Digamos Con dirección Hacia el centro ¿Verdad? Sí De la ciudad Sigue Juan Juan Azcárate Este personaje Se dedicó A la construcción En los campos De Balbuena Entrenamientos Y también fue famoso Y la La calle Ah mira Los edificios Esta torre Pues tardaron Tres, cuatro, cinco años Determinada Muy preciosa Este es de los ochos ¿No? Sí Se me hizo muy estadounidense Muy Están A lo muy americano ¿No? Pues todos estos Estos edificios Están construidos En la franja Que tuvo que ceder Este El Campestre Para poder Para poder Darles Esa Esos centavos Que exigía la Ixa Famosa Que reclamaba Todos los terrenos De la ciudad Inmuebles californianos Sociedad Anónima Ixa Y mira Y mira En la imagen De la derecha Donde está el árbol Pues ahí Hasta hace poco Estuvo la famosa Pepsicola También Sí Que construyeron Un hotel Que abarca Toda la cuadra Toda la mazana Mira Hacia las cuatro Calles Hacia Agua Caliente Hacia Salinas Es el famoso Hyatt ¿Verdad? Hyatt Sí Es de nuevo Acaba de terminar Tendrá un año ¿Verdad? Que se inauguró O menos Meses Ahora Doctor dijiste una cosa Que Ceder Vendieron esa parte Para la Ixa Sí Vendieron donde están Las torres de Agua Caliente Toda esa franja La vendieron el campestre Para cooperar Para pagarle a la Ixa Los terrenos De toda la ciudad Sí ¿Sabías tú eso? No Bueno 49 millones de pesos De hace Algunas décadas Pero Pues ahí había descendientes Todavía De Los Arguello Del ex Gobernador González Y de no sé quiénes más Que reclamaban Habían comprado Esos derechos Inmuebles Californianos ¿Verdad? Se llamaba La empresa esa Mira ahí está el hotel El hotel que mencionaba Y la calle Juan Azcárate Y Una de las últimas Que sigue a continuación Es la de Amado Pañagua Este boulevard Pues Hacia la derecha Tiene Pues hay unos Pequeños multifamiliares Que es de lo poco Habitación Que está en el fondo Es una calle cerrada Esa Bueno Perdón Sigue Abelardo Rodríguez Que es la que viene Del fraccionamiento aviación Hacia la zona del río Son tres las calles Que tiene comunicación Una de ellas Es la Abelardo Rodríguez Sabemos bastante De este general ¿Verdad? Ya hemos hablado a él Que con su ciudad Con norteamericanos Compró Los terrenos de agua caliente Sí Que después Fue casi Siguió vendiendo Y bueno Quedó su nombre En esta avenida Pues bueno Fue gobernador Y fue presidente De la república Y gobernador de Sonora Y gobernador de Sonora Y un hombre Con mucha visión Para los negocios Como no En el Sausal En Ensenada Y la pesca Y muchas cosas más Y aunque últimamente Por allá del lado Norteamericano Le han hecho señalamientos En esa época Pues no había Reglamentos Ni leyes Que señalaran Y además los muertos No hablan ¿Cómo se va a defender? Que señalaran Que estaba bien Y que estaba mal Este Después de Cantú Pues creo que a este señor Rodríguez Se le debe mucho El desarrollo De no solamente De Tijuana Sino del estado Claro 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 Empezando A la zona De aviación Pues vimos En la anterior La gasolinera ¿Verdad? Chapultepec Ahí es donde cierran Las dos avenidas ¿Verdad? Sí Salidas Y Bolivar Aguascaliente Había Un centro nocturno Se llamaba Chanteclerc De lado derecho ¿Verdad? Sí Bueno Este doctor Lamentablemente Nos quedan ya tres minutos Para terminar Y muy interesante Entonces nos queda Bastantito Pero Tenemos oportunidad De más adelante De hacer otro programa De fraccionamiento De aviación Si me gustaría Porque quedan todavía Más adelante No quiero decir Porque ya tenemos Programados Otros Otros programas Pero le quiero agradecer Doctor Muchas gracias Muy interesante Y las imágenes también Y no quería venir Y no quería venir Es cierto Yo siempre quiero venir A su programa Pero hay veces Que no puedo Porque me pongo Un poco mal de salud Pero Aquí estamos Al contrario Siento yo Muchas infinitas Gracias a usted A usted A Francisco A usted A usted Por esta invitación Y ojalá Que haya sido Del agrado Del televidente O del radio escucha Claro Estas pequeñas notas De historia De nuestra ciudad Que nos acogió Y vivimos en ellas Muy contentos ¿Cuántas casas habrá En el fraccionamiento De aviación? Casa habitación Pues ¿Tres? ¿Cuatro? No No, no más Mira Vimos los departamentos Hace un momento Bueno, no Dice casas habitación No departamentos Pues Ahí estuvieron los dragones Esperados No, creo que llegue a 20 Porque después del templo cristiano Están las de la familia Baloyana Hay casas ahí Y Son muy contadas Pues son más comerciales Que Sí Este fraccionamiento Es comercial Bien Pues ahora sí Despidármonos del programa Este doctor Me gustaría que Ya queda un minuto Gracias doctor A ustedes Por esta invitación Y reitero Ojalá Que haya sido Del agrado Del público Sin duda alguna Que sí es Con frecuencia Estos temas Los tratamos En el archivo De la ciudad Ahí Semanalmente Los volvemos a exponer De este aviación O de O de otros Por ejemplo En julio Del Callejón Arguello ¿Qué le parece? Bueno Vamos a ponerlo Lo vamos a contemplar Carrillo La semana que entra Vamos a hablar de El auditorio municipal De Tijuana Que fue Un ícono Del básquetbol El auditorio municipal El auditorio municipal El auditorio municipal